Un libro, una guitarra, un iPhone, un tronco de piros, un perro, un cuadro, una nuez, un piano, un buen whisky, uno malo, un calvo, todo, todo, todo vive. Cada vez que se acaban las vacaciones y tienes que regresar a la universidad o al trabajo o a lo que sea que tengas que regresar, uno se pregunta si de verdad las aprovechó, si le sacó jugo. Y aunque en muchas de estas ocasiones uno llega a la conclusión de que evidentemente hizo muchas cosas que generalmente no puede hacer, es decir, que fueron unas vacaciones productivas. Pero en muchas otras uno se da cuenta de que no hizo todas las cosas que hubiera querido hacer. ¡Ay! Por fin de vacaciones. ¡Qué rico, chinga! Ahora sí voy a tener un buen de rato para hacer todo lo que quiera. Cosas productivas, chingonas, de crear, de hacer algo nuevo. Ya sé, voy a escribir un libro. Sí. ¡Oh! 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 Puedo componer canciones, no sé! ¡Tres, cuatro! ¡Oh! ¡Oh! ¡13 canciones serán! Y también puedo irme de viaje y conocer lugares nuevos y tomar fotos y videos y... ¡No hombre! ¡Va a estar retepado! ¿De qué vacaciones tan productivas voy a tener, güey? ¡Huevo! Hoy mismo voy a empezar a hacer cosas chingonas. No hombre, va a estar poca madre. Pero bueno, antes otra jetita. Ya después de eso sí empiezo. Ayer ya no pude, pero ahora sí tengo que empezar a aprovechar las vacaciones. Bueno, me echo otra ronda de esto y empiezo. Ya dos semanas desde que salí no he hecho nada, carajo. Ya es hora de empezar a hacer cosas. Un nivel más y a darle. Es que me caga. ¿Cómo chingados rompo ese puto chocolate? ¡Ah! Ya decidete, güey. No está tan difícil. Por ponte algo y ya... ¡Uy! ¡25 mensajes nuevos! ¡Qué popular soy! Me cae que soy bien huevón. Es que... Si de verdad quiero hacer cosas productivas, pues... Es cosa... Cosa de hacerlas y listo. Venga, Rodrigo. Sí se puede. Las vas a empezar a hacer ya. Aunque antes no me caería mal otro capitulito. Hija de su madre. Está bien buenota esta Sofía Vergara. ¡Vergüenza de ti mismo, Rodrigo! Ya se te van a acabar las putas vacaciones. Haz algo, no sé qué, pero ¡hazlo! Pero pues antes tengo que acabar con esto, ¿cá? Tres meses de vacaciones. Y no pudiste hacer nada que valga la pena contar. ¡Nada! A todos nos ha pasado esto. Yo al principio pensaba, ¡qué mal, ¿no? Porque uno tiene que aprovechar el tiempo libre que tiene para hacer cosas que le gustan, que le llenan. Pero, por el otro lado también dije... Pues las vacaciones también son para descansar, para echar la hueva, para chelear, para no pensar en nada. Entonces, aunque suele ser frustrante cuando pasas por una de estas vacaciones y dices, ¡qué improductivo fui! Hay que reflexionar que quizás en ese momento no se te antojaban hacer cosas, que necesitabas más descanso. A veces ser improductivo es rico, porque te relajas. Otras veces, más bien te frustras. Y de cualquier forma, como ya les había dicho en otro video muy simpático, del cual les voy a dejar el link acá abajo en la descripción, Las vacaciones y la vida laboral no deberían de estar separadas. Porque hacemos la división y entonces durante el periodo laboral o estudiantil nos estresamos de más y durante las vacaciones echamos la hueva de más. Lo que hay que hacer es chambear todo el tiempo, pero también vacacionar todo el tiempo. Y ya no debería de ser el sistema el que determine cuándo debemos de trabajar y cuándo debemos de echar la hueva. Uno tiene que oírse a sí mismo, a su cuerpo. Y trabajar cuando quiera trabajar y echar la hueva cuando quiera echar la hueva. Y ya cuando se aprende a campechanar estas dos cosas adecuadamente, uno no puede ser improductivo. Porque uno siempre va a estar lo suficientemente sereno para tomar las decisiones que le permiten crear, producir nuevas cosas. Siempre estando consciente de lo que está haciendo en ese momento es lo que más quiere estar haciendo. Y mientras pase eso, uno vivirá más que nunca. Así que, a vivir más que nunca. ¡Suscríbete al canal!